Hacer y consumir la bebida de estas semillas puede ayudarte a perder peso y perder grasa abdominal rápida y naturalmente. Este video se va a mostrar una bebida de perdida peso muy eficiente que puede quemar todo el exceso de grasa a lo largo del cuerpo, especialmente tu grasa abdominal. También es fácil de hacer y es de alto valor para tu salud. El ingrediente principal necesario para hacer esta bebida son las semillas de anbahaca. Este tipo de nuez se confunde a menudo con las semillas de chía. Sugerimos una identidad básica de que las semillas enteras de anbahaca son de color negro oscuro, mientras que las semillas de chía son grises o grises con un poco de negro claro. En términos de tamaño, la semilla de anbahaca es un poco más grande que la semilla de chía. Ambos se pueden combinar con vinagre de sidra para ayudarte a anhelgazar. Sin embargo, la forma de usar y la cantidad son diferentes. Hoy te mostramos cómo mezclar semillas de anbahaca con vinagre de sidra, obteniendo dobles beneficios para la salud y perder grasa abdominal más rápido y más allá de tus expectativas. Toma un tazón de agua tibia y remoja una cucharada de semillas de anbahaca en él durante 20 minutos. En el tiempo de espera, se alistará la preparación y mezcla. Agua, vinagre de sidra y miel. Toma tu vinagre de sidra y vierte una cucharada completa y luego colócalo en un vaso de 250 ml de agua. Vinagre de sidra está demostrado para apoyar la perdida de peso y perder grasa abdominal porque es baja en calorías y contiene componentes que aumentan en metabolismo, digestión y quema de grasa. Ahora para tener más gusto, agregas una cucharada de miel y remueves todo bien hasta obtener una consistencia de tu mezcla. Las hormonas esenciales en la miel suprimen el apetito y ayudan a perder peso y a perder grasa abdominal. Cuando el tiempo requerido haya terminado, revisa el tazón de semillas de anbahaca y verá que las semillas de anbahaca se han hinchado uniformemente y tienen una cubierta blanca y pegajosa, entonces puedes usarla. Vértelos en el vaso de la mezcla de arriba. Es la pectina en esta semilla empapada que retrasará el vaciado del estómago y promoverá una sensación de plenitud, lo que ayudará a la perdida de peso y grasa abdominal. Todos los ingredientes se mezclan bien para que, cuando bebas al interior, logrará tu perdida de peso como tu expectativa, junto con otros beneficios para la salud, como limpiezas corporales o mejor sistema inmunológico. Si te gusta frío, puedes añadir algunos cubitos de hielo. Esto no afectará el valor de esta bebida. Consumirlo regularmente. Decir adiós al exceso de grasa a lo largo de tu cuerpo después de un corto tiempo.